Pero mucho, muchísimo, es Clelia Trocero, mucho la fiscal, y ha encontrado en varios allanamientos... ¿Sabés lo que encontró? Ah, no, después no lo puedo contar. No, pero voy a avisar a la municipalidad que todas las placas... ¿De bronce? Las placas que se cayeron, bueno, desaparecieron, las fueron a buscar y se las robaron, y las encontró. Y hay muchas placas, muchas, muchas placas. Y además de ser dinero, también puede ser dinero en el sentido que, eso lo futís, pero la gente que la mujer quiere volver a tener, porque es un recuerdo. Bueno, de eso voy a hablar en un ratito. Nacho, ¿dónde estás? Exactamente, estamos en el norte de la ciudad con estos allanamientos que lleva adelante la agencia de investigación criminal. Llegaron en horas tempranas, hoy cerca de las ocho de la mañana, un grupo de agentes de la agencia de investigación criminal, junto a ellos, parte del grupo de operaciones especiales, colaborando para la irrupción en un domicilio de calle Combatientes de Malvinas y hermano Figueroa. Aquí están trabajando en este momento, se puede decir que los resultados son positivos. Y efectivamente la causa la lleva adelante la doctora Trocero, como fiscal del MPA, y en este caso es por el robo de cables a la empresa provincial de la energía, pero también de telefonía. E incluso han llegado ya aquí al lugar personal idóneo de estas dos empresas, tanto de la telefonía como la de la empresa provincial de la energía, tal vez como para poder reconocer elementos que ya están siendo secuestrados. Una importante cantidad de material, de elementos, de cables, de material metálico, en este lugar donde hay una vivienda y al lado unos galpones en los cuales, bueno, aparentemente funciona una especie de compra y venta de metales. Allí se está trabajando, se está realizando justamente una requisa muy, muy amplia en el interior de esos lugares, donde ya se ha secuestrado una importante cantidad de elementos de interés para la causa, y por eso también se ha trabajado y se ha llamado personal idóneo de las empresas que son víctimas de estos hechos delictivos, de los robos de cables. Posiblemente aquí, decíamos, funciona como compra y venta, no directamente quienes cometen los hechos ilícitos. Pero es una investigación que se viene llevando a cabo ya hace un tiempo, se han realizado varios allanamientos por los robos de cables de la empresa provincial de la energía, este es uno más y no se descarta que haya más allanamientos en el marco de esta causa que se viene investigando. Yo vengo con este tema porque me interesa mucho, porque aparte tuve alguna situación con la gente de Telecom, que una vez que esto pase voy a aclararlo al aire, porque es importante que se sepa la verdad y cómo nos auditan y todo lo que diga... Hay muchas empresas que lo hacen, no es cuestión de Telecom. Hay muchas empresas que aparece la palabra Netflix, por ejemplo. ¿Qué pasó con Netflix? Se le hace una nota hace dos viernes atrás o tres a Cacho de... No, en tu programa, Fabiana, la nota con... Sí, sí, Luis, en nuestro programa. Le hicimos una nota a Cacho por la participación con la banda en la próxima película de Franchella, que va a salir en Netflix. Bueno, en Netflix. ¿Qué pasó? Saltó... La nota se publicó a las dos horas. Sí. Saltó la palabra Netflix, que ellos tienen un buscador, alguien como tiene Telecom, que compran gente que audite. Porque controlan lo que quieren salir al aire. Donde los mencionan, ellos toman... Pero no está mal que lo hagan. Quieren saber qué dicen de su empresa. Netflix, a la hora, nos mandó un mensaje, bajen la nota... Sí. Nos mandó un mensaje a Cacho. Bajen la nota, porque lo que se está diciendo ahí no se puede conocer. A ver, Cacho se mandó sin querer y había que cuidar ciertos detalles que él, en la alegría, la alegría de contar, che, los palmeras vamos a estar en una serie de Netflix con Franchella, lo contó como una primicia, como que, bueno, Santa Fe va a tener una participación en Netflix. Y hubo que bajar la nota. Sí, porque también él contó parte del argumento. Bueno, se le fue la mano. Y de cómo era la participación, pero era algo que nos ponía, a ver, lo llamamos por hecho. Exacto, porque nos ponía contentos a todos. Fue totalmente inocente. Pero la idea creo que también él la tomó como eso. Sí, sí, creo que todos la tomamos como eso. Y entonces, ¿qué pasó? Hay empresas que son muy estrictas. Y acá, después yo voy a contarlo más tranquilo cuando pase esto, porque acá, olvidémonos ahora del tema Telecom, EPE, acá hay una mujer que está haciendo un laburo extraordinario, que es la doctora Clelia Trocero. Doctora que pasó un momento muy complicado en el Departamento de las Colonias, con alguien que hoy no está en el MPA, que fue becado, pero en algún momento, esto es mío, lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo la doctora Trocero, no, no, lo dice Luis Mino. Y en este momento, ella ha vuelto a trabajar hace cosa de un año, y hace ya cuatro meses que está en esto, y a mí me interesa mucho esta causa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo en algún momento critiqué duramente que Telecom no reponía los cables, y hubo gente, a vos te consta, y hasta creo que tenía gente familiar. Sí, gente conocida que estaba mucho tiempo, está todavía sin servicio. No se repuso en todas partes, y que no tenían ni el servicio de Internet, ni el servicio de... Telefonía. Telefonía fija, que para mucha gente... Mucha gente adulta, mayor, que necesita... Usa, usa eso. No es que se terminó el teléfono fijo. A ver, hay edades diferentes. Bueno, y en esto lo que hice fue defender a la gente, que además tenía que seguir pagando la factura, porque esto es como en muchos lugares. Primero pagás y después reclamás. No pasa con Telecom, pasa con Agua, pasa con la EPE, pasa con todos. Y bueno, ahí está la doctora Clelia, haciéndolo posible, la doctora Torcero, para llegar a la verdad de la cantidad enorme de cable. Millonario es. Millonario. Millonario. Y hay un tema que llama la atención. En algunos sectores, cuando encuentran los cables cortados, no se pueden volver a usar. No se pueden empalmar. Así que sirven únicamente para hacer lo que hacen los tipos de toque roban. Para... Para reducir. Reducirlo. Y ahí cobre. Y ahí cuesta 600, 700 pesos el kilo. Es mucha plata, por eso. Tal vez, dice en los allanamientos, dice, tal vez en los allanamientos, por ahí encuentran las rejillas de Boca de Tormenta, se están robando todas las rejillas de Boca de Tormenta de las avenidas. Luis, tiene que ver también con esto. Está en investigación y tiene que ver con este tema también, los allanamientos que se vienen realizando. En distintos puntos se han realizado la semana pasada, si no me equivoco, en el sur de la ciudad, en lugares similares a donde estamos hoy, ¿no? Así que, mirá cómo ha cambiado la filosofía desde las hermanas Barranco hasta hoy. Lo digo porque cómo cambió en 110 años en nuestro país. Nos roban las baterías de los autos, ¿o no? ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas con una seguidilla robo de batería de auto, Nacho? Sí, sí, sí. ¿Robo de...? No solo para comercializarla como la batería en sí, sino también por el metal que tienen adentro, que son placas de plomo. Bueno, esa no lo sabía. O sea, roban las ruedas. ¿Cuántos autos hemos encontrado? Los robarruedas. Los robarruedas hay muchísimos. Incluso han quedado registrados en cámaras de seguridad como con la rapidez que sacan una rueda, que se roban una rueda. Y ahora, bueno, te roban los cables. ¿Te acuerdas cuando en la Puente Carretero la gente de la IPE puso cuatro veces el cable de la iluminación porque le robaban los cables de la iluminación y quedaba oscura? Sí. Ahora, yo te digo algo, claro. Perdón que sea tan duro. Yo, vos sabés que en esto tengo espalda y si se enojan, lo mío no es arbitrario. Es simplemente la experiencia. Vos tenés que saber manejar esto. No puede ser que vaya cualquiera a robar. Vos para robar esto, un cable, sabiendo la tensión que tiene... No, Luis, yo voy a acotar algo. A ver. No nos olvidemos que hace muy poco tiempo, en Laguna Paiva, pasé un chico muy joven por intentar robar cables. Bueno, pero ese fue un único caso. Con una descarga eléctrica. No, no, sí, digo también por qué, el peligro que tiene ese tipo de delitos. Pero vos te ves, o trabajaste en un lugar donde aprendiste a usarlo... Que tenés conocimiento previo. Claro. No estoy diciendo que trabajaste en la EPE, sino que tenés conocimiento y que trabajaste en un lugar donde manejaste todo esto. Entonces, porque vos nos podés ir a robar mil metros de cable y los seccionás de una manera que llama mucho la atención. Y además tenés tiempo para hacerlo. Eso llama mucho la atención porque buscás un horario y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que te subís con una escalera, que esa escalera tiene que ser alta, que tiene que tener una logística de camionetas para llevarse todo. Es todo tan extraño, tan raro en este país. Y en el marco del robo de rejillas de Bocas de Tormenta, hace un tiempito atrás hacíamos un relevamiento. ¿Te acordás, Luis? Sobre calle Larrea. Es verdad. Yo creo que habíamos contado desde Peñalosa a Blasparera, algo así como 12, 13 Bocas de Tormenta que estaban sin las rejillas correspondientes, ¿no? Que son de fundición de metal. Fantástico informe. Recordemos el barrio y el lugar. Luis, esto es barrio de Sapeyú. Estamos en calle Hermanos Figueroa y Combatientes de Maldina. Siempre digo, están los hermanos Madeo y los hermanos Figueroa. Madeo es la otra, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. ¿Es un pasaje? Es otro pasaje. Es un pasaje. Y siempre me dieron ganas de buscar quiénes eran los hermanos Madeo para tener la idea. Porque siempre los nombramos y los hermanos Figueroa, ¿quiénes eran? No, este es hermano Figueroa. Ah, eso fue un padre. Fue un párroco. Tiene que haber sido, sí, 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 efectivamente algo relacionado. Pero vamos a buscar, hermano Figueroa, que debe ser el hermano Figueroa. Jota Figueroa, si no me equivoco. ¿Cuánto? Jota Figueroa. José Marcos Figueroa. ¿Y qué era? ¿Un párroco? La fiesta del 19 de noviembre. Ajá. Y ahí te cuento. Bueno, ya contamos enseguida. Gracias, Nacho. Cerramos. Hasta luego. Cerramos.